Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Stockbox Token, Token de Real World Asset, tokenización de activos del mundo real, ¿vale? Sobre la FIB de Ethereum, 50 millones de STBO, ¿vale? Suministro máximo. Y ahora mismo aquí tenemos, pues solamente 50 millones, en realidad son 100 millones, ¿vale? Entonces, al precio, al precio que tenemos ahora, 5.500.000 de capitalización, 4.900.000 de circulante, ¿vale? 90% circulando, está perfecto. Es de los activos que nos gustan, ¿vale? Que nos gustan en este sentido, ¿vale? Casi toda la capitalización está en gate.io, Este es el contrato. Ahora mismo, pues no tiene muchos holders, pero está bastante distribuido. Este sí que, mira, no tiene nadie que esté con todo, sino que está bastante distribuidito. Este es el Real World Asset, tokenización de activos del mundo real, ¿vale? Activos del mundo real en la cadena de bloques. Lleva casi 4 años y medio, perfecto, 20.000 seguidores, que lo tenemos. Esta es la web, stopbox.io, ¿vale? Tokenización. Puedes hacer una llamada y puedes, pues, ponerte aquí a tokenizar, ¿vale? 11 casos de éxitos. Estados Unidos, Canadá, Europa y Reino Unido. Una comunidad que crece. 61 clientes que están tokenizando activos. Bueno, está bien. Poco a poco, ¿vale? Tokenización, gestión legal, consultoría de activos digitales, productos basados en la blockchain, ¿vale? Pasos para la tokenización, securización, tokenización, oferta, marketing y vías alternativas. Puedes presentar con un experto. Hay varios tipos de inversores. Pues, los ricos, inversores privados, inversores institucionales, gestores de portfuelos y activos, inversores acreditados e inversores normales. ¿Vale? Blog Stream. O sea, esto está en línea. Me gusta. ¿Vale? Aquí habla, descubre los contenidos más significativos. Stopbox inicia un proceso de ser un proveedor de servicios virtuales en Europa. Bien, ¿vale? Parece bien. Tiene su chat, su Twitter, su LinkedIn, su YouTube. ¿Vale? Aquí estaría la aplicación. Stopbox.it swap. ¿Vale? Marque mercados secundarios descentralizados para activos tokenizados. Esto está bien. Quiero decir, esto nos gusta. ¿Vale? Consultoría de tokenización, consultoría de activos digitales, gestión legal. ¿Vale? Soluciones de real estate, soluciones de servicios financieros, soluciones de recursos naturales. O sea, esto nos gusta. Está en Nueva York. Nos gusta. Nos gusta. Entonces, ¿qué objetivo le vemos? Vamos a ver. Llegó a estar en la zona de 0 puntos. O sea, 1x8 tiene. 1x8 tiene y nosotros le vemos vamos a ver. Está es decir, llegó a tener un mínimo de capitalización. Aquí como absolutamente tirado. pero ya como es prácticamente todo en mercado, nosotros le vemos esto un por cien. Sin quitarnos ninguna duda. O sea, que llega a los 5 dólares. ¿Vale? 5 dólares le vemos. Así de claro. 5 dólares. ¿Dónde se puede comprar? Pues evidentemente en Uniswap, pero en Gate.io también. ¿Vale? Objetivo, los 5 dólares. ¿Vale? A ver, ha empezado a saltar ahora y ya llegamos un pelín tarde. Pero bueno. Entonces, primer objetivo, estaríamos hablando de volver a la zona de máximos, que es un por ocho y el siguiente objetivo es un por cien. Esto es un por cien. ¿Vale? Nos gusta porque ya está haciendo las típicas subiditas. Entonces, a lo mejor vamos a intentar intentar entrar a lo más cerca posible de 0.04. No va a ser fácil. Pero bueno, se puede ir metiendo ahora y buscando un objetivo lo más altista posible. O sea, primero un por ocho y luego un por cien. ¿Vale? Stockbox Token. Bastante interesante y entra dentro de los Real World Assets, criptomonedas que lo van a petar en 2024. Una gracia y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos. ¿Vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal.